GHB7. Se destapa la gran mentira de Gianmarco a Adara, que dinamitaría su relación. El italiano le dijo a la concursante que ya se había empadronado en Madrid, para estar más cerca de ella. La noche tórrida y de pasión que vivieron Gianmarco y Adara hace unos días en Guadaliz de la Sierra después de que el público votara para que fuera el italiano el exconcursante que pasara una noche en la casa. Ha dado un giro de guión a toda la historia. La pareja no tuvo reparos en darse besos por toda la casa y dejar claro que lo suyo es amor y que Hugo Sierra ya es historia, hasta el punto de que Adara incluso ya bromeaba con que quiere casarse de blanco y por la iglesia con su nuevo amor. Sin embargo, hay una mentira que podría dinamitar la relación. En su reencuentro de hace unos días, Gianmarco le contó a su ya chica que se había empadronado en Madrid para poder estar más cerca de ella. Pero parece ser que el motivo real dista mucho de ser ese. Así, según la ha revelado María Patiño, este fin de semana en Socialite, el italiano ha tenido que empadronarse en la capital para poder facturar. Lo único que me ha hecho dudar de Gianmarco es cuando le dice a Adara que se ha empadronado en Madrid, dando a entender que lo ha hecho por ella. Y no, lo ha hecho por un tema de facturación, explicaba la presentadora. Gianmarco le podía haber explicado el verdadero motivo, y eso es lo único que me ha hecho dudar de él. Añade Patiño, que siempre ha dado la cara por el italiano, y le ha defendido ante los ataques de sus compañeros. Gianmarco declina pasar el día con Adara en GHB7. Por si fuera poco, el hecho de que Gianmarco rechazara la oferta de Zeppelin, de pasar todo el día junto a Adara en la casa y salir de ella antes de la gala, le han situado en el punto de mira de todas las críticas. ¿Por qué no quiso quedarse más tiempo con ella? ¿Está enamorado realmente o es todo una estrategia para hacerse platos? Prefiero salir, volver al hotel, ducharme y cambiarme la ropa. Os lo agradezco de corazón, pero lo prefiero así. Respondía el italiano a la proposición de la productora de quedarse hasta la gala en la casa. Otra de las cuestiones que hace dudar de si Gianmarco está a tope con Adara es que no estuvo en la multitudinaria concentración de todos los que apoyan a Adara en Callao y en la que tuvo que intervenir hasta la policía para disolverla. No obstante, ha sido el propio Gianmarco el que ha explicado a su chica por qué no estuvo en dicha quedada. Me tuve que ir porque tenía un trabajo en Málaga, pero estoy contigo a muerte, le decía a su chica durante la llamada de 45 segundos que tuvieron este domingo. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.